sobre la presencia de un cadáver en el sector Lallé de Tarki, Parámen de Cara Sur, un cadáver que en vida respondía a los nombres de José Marcelino Villarromero. Una vez que se contó con la presencia de dos funcionarias de la Defensoría del Pueblo, más no ningún funcionario que estuvo de la policía, ellos estuvieron fuera de lugar del centro forense, se realiza la autosia médico legal por el médico legista designado, el doctor Agustín Navia. El hematoma que presenta el nivel de abdomen no ocasiona lesiones internas, sino que únicamente éste llega hasta el tejido celular subcutáneo sin lesionar ningún órgano interno. La causa de la muerte es una muerte natural debido a una situación hepática, a un tema de cirrosis que presentaba el ciudadano por su consumo de alcohol, que lo venía de acuerdo a la información dada y proporcionada por su propio familiar, su esposa, que tenía un patrón de consumo, un alcoholismo desde hace 12 años. ¿Causa de la muerte entonces es posible? ¿Es cirrosis? No es posible, está demostrado que es cirrosis y que la muerte es natural por la situación de enfermedad que ha dado. La presencia, la presencia de otros elementos, y yo lo estoy señalando, efectivamente al lado del cadáver, junto al cadáver se encontró, en el levantamiento de la evidencia se encontró una vaina percutida de gastrofile. Si existen otros elementos, posiblemente obedece a las circunstancias de que se están dando. Y sobre eso ya la Fiscalía no puede dar razón de cuál es la presencia de esos elementos. Se debe posiblemente al tema de las manifestaciones. En particular no me voy a pronunciar. ¿Se cierra la investigación, doctor? De hecho sí, de hecho sí, porque la causa de la muerte, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en el informe médico legal, es por la causa natural. Salvo que, salvo que dejo abierta esta posibilidad de que los familiares no estén de acuerdo con esto, posiblemente tendrá que designarse otro perito médico a fin de que verifique si las conclusiones realizadas por el médico legista que practicó la autoridad médico legal son o no las adecuadas.